Y un conocido hospital de la ciudad está celebrando sus jornadas tecnológicas de la información en la salud. El Hospital CIMA cumple 16 años de brindar servicios a la comunidad chihuahuense, motivo por el que se realizan las jornadas relacionadas con tecnologías de la información en salud este 29, 30 y 31 de mayo. Las mencionadas jornadas se encaminan a la implementación de diversos módulos relacionados con el síndrome metabólico y la prevención del cáncer mamario, temas todos que son una preocupación constante para la población y que por tanto deben conocer. En este sentido, la doctora Blanca Garfio Pacheco, coordinadora del módulo de síndrome metabólico, reconoció que este tema es de vital importancia, pues ello implica hablar de obesidad, hipertensión, alteraciones en el perfil lipídico como es el colesterol, alteraciones de la glucosa en el organismo antes de que exista un diagnóstico certero de diabetes, situaciones que pueden en un momento dado a enfermar el sistema cardiovascular, que sin duda representa una epidemia global debido a las evoluciones demográficas, epidemiológicas y nutricionales que afectan desde una edad más temprana en la actualidad. Lo que se pretende con las tecnologías de la información en materia del síndrome metabólico es generar conciencia y modificar las costumbres que provocan la llegada de este tipo de afectaciones a la salud por medio de una programación metabólica temprana, que es uno de los temas que se abordarán en las pláticas especializadas. Por tal motivo, el director médico de CIMA, Ernesto Ávila Valdés, recalcó que es importante que la comunidad médica de enfermería y los estudiantes de estas ramas sean partícipes de las jornadas que contarán con ponentes de nivel nacional e internacional, donde otro de los temas relevantes es la detección oportuna del cáncer de mama y todas las tecnologías e información que hoy en día ayudan a que así suceda. Por medio de la vinculación cercana del personal de enfermería, quienes son en última instancia los que deberán aprovechar más la especialización que las jornadas les brindan.